Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo cómo funciona la aplicación que hemos creado Raúl López y yo para el Ampa Valdez Leal. En este caso, como veréis, es una aplicación sencilla que pone en contacto al usuario con todos los canales de que dispone el Ampa. Vamos a empezar. Abrimos la aplicación. Desde la pantalla principal podemos acceder al blog. Como veis, nos ha mandado al blog de Lampa, donde podemos ver las últimas entradas. Volvemos atrás. Desde aquí podemos acceder a Facebook. Volvemos atrás. Twitter. Nos aparecerá el Twitter de Lampa. Volvemos atrás. Llamada. Si le damos al botón llamará automáticamente a Lampa. Llamada. Email. Se nos abrirá para que elijamos con qué aplicación de mail queremos enviar. Y nos pondrá ya directamente el email de Lampa. Volvemos atrás. Info y compartir. Compartir. Será prácticamente como el email. Info. Nos manda a la pantalla donde explicamos qué es el Ampa. Volvemos atrás. Aquí en la tecla de menú. Podemos ver las últimas noticias de Lampa. En este caso no hay datos. Ahora mandaremos alguna noticia nueva. Volvemos atrás. Y vamos a entrar en la parte de administración para enviar la noticia. Ahora mismo este es el usuario y clave que tenemos. Se puede cambiar. Vamos a entrar. Y desde aquí podemos cambiar la clave o enviar una noticia. Vamos a poner un título. Una vez que lo tenemos le damos a enviar. Nos dice aquí noticia enviada. Pues vamos atrás. Salimos. Y entramos en noticia. Y aquí tenemos la noticia. Ya ha recibido la aplicación. La última noticia que hemos lanzado. Volvemos hacia atrás. Pues hasta aquí la explicación de la aplicación. Como podéis buscarla en Google Play. Poniendo Ampa Valdez Leal. Espero os guste. No olvidéis darle al me gusta. Y espero veros en el próximo video. Muchas gracias. Los vemos. ¡Gracias!